Hola, buenas otra vez. Welcome to Empowering Your English Voice. Y hoy tenemos una invitada súper especial que es Laura de Couch Polyglot. Es una persona que he conocido del Polyglot Gathering, que es la reunión de políglotas del mundo hace un par de años y pues ya llevo mucho tiempo queriendo que saliera aquí porque es una políglota. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Simon. Muchas gracias, Simon. Encantada de estar aquí contigo. Es muy curioso porque hemos hecho un vídeo en inglés, otro en catalán y ahora uno en castellano, así que súper bien. Y nada, muy contenta de conocerte porque sí, lo que comentaste, pues vi una presentación tuya del Polyglot Gathering y me pareció súper interesante. Y sí, tu campo de estudio, también tu experiencia con los idiomas y todo eso. Así que genial. Gracias. No, no, a ti por estar aquí con nosotros en el canal. Pues hoy vamos a hablar de una cosa que seguro que todo el mundo quiere saber, es cómo aprender un idioma, ¿vale? Sobre todo si eres español, española, ¿vale? O hispanohablante, de cómo aprender cómo lo hacen los políglotas. Por ejemplo, porque mi nuevo libro que va a salir en septiembre, octubre, que será cómo aprender un idioma, las siete estrategias de los expertos en aprender idiomas, políglotas, ¿vale? No, no es el título final, pero es eso. Sí. Siete estrategias que estoy seguro que he identificado que utilizan los políglotas a la hora de aprender un idioma, ¿vale? Y quiero saber si tú, ahora que has escrito el libro, tú entras en las siete estrategias. A ver, a ver. Pero bueno, si no tendré que empezar el libro de ese título, pero es casi seguro, porque también he seguido tu canal, y tu canal sale en mi libro también, en mi recurso. ¡Ah, de verdad! ¡Qué guay! Ya lo han herido sin tu permiso y todo, y ya está. Sí, pues te lo doy. Pero bueno, vamos a empezar con la primera estrategia, que es la exposición al idioma, que tiene que ser máxima. Sí, es clave. Para mí es eso, es clave. El input. El input. Yo soy súper fan del input comprensible, el método natural. El crashen, sí. No digo que sea todo, pero es como el 90%, en mi opinión. Vale, bueno. Entonces, ya, bueno, lo has hecho así un poco. Lo que pasa es que, claro, ya dices, bueno, dices el natural approach de crashen y todo. Yo tenía la idea que entenderías o podrías desdeñar o desgranar o entender la gramática tipo inconscientemente, pero yo encuentro que necesitas ayuda a la hora de aprender todas las... Bueno, porque hay estructuras, o sea... Unas estructuras no entran. Yo es lo que veo con Luca Lampariello. Él llega a unos niveles muy, muy, muy altos. C2, parece casi nativo en los idiomas que habla, que no es el italiano, ¿no? En su caso, allí hay un trabajo extra. Pero pienso que si tu objetivo no es llegar a ese nivel perfecto, casi inalcanzable... Si quieres llegar a un B2, por ejemplo, yo he llegado... A ver, obviamente el italiano se parece mucho, pero podrías decir que mi alemán es bastante bueno. Bueno, sí que en ese caso no he usado solo el método natural, pero por ejemplo, pues en italiano, en sueco... Y si son lenguas en las que ya tienes una base, yo creo que ese método te da las suficientes herramientas como para llegar a un B2. Entonces ya, bueno, dices natural method, pero bueno, yo prefiero lo que... Como lo que diríamos que... Natural method es muy de crashing, ¿sabes? Muy de la clase y una forma de pensar. Yo, para mí, es inmersión. Inmersión. Inmersión, sí. Sí, un poco guiada. Inmersión guiada. Inmersión guiada, sí, se podría decir. Yo, por ejemplo, en francés, hago igual que tú, pero... Yo creo que, vale, 10 minutos está bien, pero si quieres hacer una progresión, unos progresos más rápidos, pues dedícate más tiempo. Yo intento dedicarme a una hora o un poco más todos los días al francés, porque lo hago utilizando, bueno, métodos del Atomic Habits, que también pongo en mi libro. Pero haciendo lo que se llama habit stacking, ¿no? Que es hacer dos cosas a la vez, ¿no? Yo cocino y siempre... Sí, mientras yo me pongo los podcasts muchas veces es cuando cocino, sí, 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 sí. Lo mismo, la gente no piensa en cosas así, ¿no? O mientras conduces, o bueno, a ver, hay que ver si que no te distraigas, pero... No, 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 pero para mucha gente estoy intentando utilizar esta metodología que llamó el personal language learning system, que es el sistema de aprendizaje personalizado o integrado en tu vida. Exacto, que se pueda integrar, eso creo que es un punto muy importante, o sea, que se pueda integrar en tu vida, o sea, lo de mucho input, y lo que hemos dicho ya bastante, pues el tema de motivación, escoger bien la lengua... Bueno, el otro vídeo, que es otras tácticas o técnicas, ¿no? Para el input, o el output, sobre todo input, es tener una pareja romántica. Ah, sí, sí, sí. Para ellos, o sea, que es... Eso te motiva. Total, o sea, incluso hay que Luca Lampariello tenía en el pasado también, yo estuve casado y tenía todas mis novias, era de aquí de España, y antes de, bueno, una francés y tal, pero, hostia, cuando tienes que hablar con tu pareja en un idioma, pues es... Es... No hay más motivación, prácticamente, ¿sabes? Es casi obligatorio. Exacto. Puedes hacerlo. Y por eso muchas chicas aprenden el italiano, porque tienen los novios de verano y de Italia. Ja, ja, italiano. Bueno, yo lo vi, una amiga mía que le costaba un montón el francés, y luego, bueno, cuando conoció al novio francés, de golpe ya no era difícil aprender francés. Entonces, tenemos esto, luego, el input tiene que ser algo que es realmente interesante, relevante y útil, que es súper importante. Exacto. Y luego, pues, que sea en podcast, que sea en YouTube, que sea en un show de cosas. Segunda estrategia es, si tienes el input, es el output, es practicar el idioma. Para mí es súper importante. Sí, tandems. Vale, vale. Yo, por ejemplo... Sí, ¿qué utilizas entonces? Bueno, ahora, mira, hoy voy a hacer mi clase de ruso, esta tarde, y, bueno, o sea, quedo con mi profesora online y damos una clase de conversación, simplemente. Bueno, pues, exacto, volviendo a la estrategia 2 de practicar, iba a decir, vas a utilizar Italki o otro... Sí, sí, sí. Mira, curiosamente, yo ya lo uso desde hace muchos años, seis o siete años ya, porque, bueno, me encontré en un momento en el que no encontraba profesora presencial y dije, bueno, tal vez hay algo online, y encontré esto, y dije, ah, perfecto. O sea, que sé que ha habido el boom, ¿no?, después de COVID, pero yo ya lo usaba antes y he tenido varias profesoras, también por el tema del acento, pero también, bueno, tienen casi todas el mismo acento, la verdad, pero a nivel de decir, vale, pues, una me habla más de este tipo de temas, la otra con la otra... Con la primera que tuve sí hacíamos como más gramática, practicar vocabulario, pero yo, sinceramente, tampoco noté... O sea, yo el momento en el que noté una mejora importante en mi ruso fue cuando leí mi primer libro en ruso, porque era input diario y, a ver, las conversaciones que yo pueda tener, por ejemplo, hoy con mi profe, van a ser de cosas del día a día, ¿no? Entonces, tampoco le voy a hablar, no sé, de metafísica, ¿sabes? O sea, va a ser todo... Es como que vamos repitiendo los mismos temas, porque yo, en el caso del ruso, solo quiero mantener ese nivel conversacional y ya está, ya me vale y me basta, ¿sabes? No tengo que tener un supernivel. Entonces, pero cuando hice un reto de leer un libro en ruso y me di cuenta de que mejoraba, porque tenía como más vocabulario, como... Bueno, pues mejoraba simplemente, ¿no? ¿Y apuntabas cosas o no? Las subrayaba. El subrayar, ya digo, el libro de memoria, esto no vale, porque tienes lo que se llama la ilusión de la fluency illusion, que dices, lo sé, pero no lo sabes. Es solo cuando tienes el active recall, que realmente lo aprendes, y no lo aprendes. Sí, pero claro, lo que yo muchas veces digo, que la gente no sé, le dará vergüenza o le parecerá un poco raro, es hablar contigo mismo. Yo, por ejemplo, ahora que he estado... Self-talk, para mí es la clave de la segunda estrategia, que casi todos los políglotas le utilizan, y dices, ¿ah, sí? Sí, hombre. Es como weird, un poco raro. Sí, no, pero es tan lógico que si no tienes con quién hablar, pues... Habla contigo mismo. Sí, o para hacer una presentación, los oradores profesionales, se practican 40 veces en tu propio idioma, se hace así. Y es lo que le digo a la gente, cuando me dice que es raro, le digo, si fueras a ir a una entrevista de trabajo, ¿no te prepararías? Creo que sí. O hacer una presentación, un discurso, te practicas, o sea, lo tienes que ensayar. Sí, lo que me decías antes de ir a comprar un colchón en catalán, ¿no? De, básicamente, o sea, yo es lo que hago ahora, por ejemplo, con el suizo-alemán, digo, vale, ahora voy a ir a la panadería. ¿Cómo se dice esto? Ah, vale. Y luego como que tú lo practicas antes, solo. Es lo que digo. Sí, sí. Es tan situacional. O sea, eres una situación. Lo preparas y lo practicas. Y lo repites antes de que lo hagas bien. Exacto, totalmente. Eso sirve un montón. Y sobre todo para la gente incluso un poco más introvertida, que le da miedo hablar. Y eso te ayuda también, yo creo, a mejorar el acento. O sea, yo algo que nunca he hecho porque me aburre. O sea, yo hay cosas que pienso que pueden ser útiles, pero me aburren, entonces no las hago. Que es lo del shadowing, ¿no? Lo de, ah, oyes una frase y la repites, pero me parece tan aburrido que es que no lo hago. Bueno, el shadowing es hablar al mismo tiempo que la otra persona. Ah, al mismo tiempo incluso. Eso es el shadowing, sí, sí. Esto lo digo en el libro, que lo veo con una utilidad un poco mínima. El único que diría es, por ejemplo, para cantar, cantar con un cantante, para mejorar la medida. Eso. Para el mismo tiempo que una persona, hay que centrarse mucho, tiene una utilidad mínima. La otra es escuchar, parar, repetir. Ese es el consecutivo. O sea, que yo encuentro esto un poco más. Pero a mí las dos cosas me parecen aburridas, entonces no las hago. Yo soy muy radical con eso. Se aburre rápidamente, ¿eh? No, pero lo que a mí me gusta es escuchar música y cantar, así que lo hago. ¿Y yo creo que la música es súper útil? ¿Haces karaoke? Bueno, en mi casa sola, o sea. No, pero haces solo. No sé, como karaoke sería, no, sería. No, no. O sea, yo en mi casa me pongo música y canto y ya está. Ay, pero es súper interesante con el karaoke. No, no, no es karaoke. No, pero digo, es interesante hacerlo. O sea, es súper útil. Porque ya vas, o sea, la música, el canto. O sea, la gente que yo he encontrado, que realmente habla muy bien el idioma, casi todos dicen, sí, me encanta la música, canto, yo no sé, es que es una cosa, claro, si no te gusta. Es que tiene varios elementos la música, porque tiene el elemento de la repetición, que es muy importante, yo creo, en el aprendizaje de idiomas, tiene el elemento de la pronunciación y tiene el elemento de tú estar produciendo, no es solo input, es también output. O sea, tienes como las tres cosas y lo que yo pienso, que ya te he comentado, lo del vínculo emocional. Las canciones suelen tener, pues, un tema específico que tal vez, pues, te interese, te llegue a nivel emocional y luego tienes esa conexión, te motiva, etcétera. Lo pones automático, no te tienes que forzar, es como, es lo perfecto. O sea, la música para mí es como lo perfecto para aprender idiomas, pero primero necesitas una base. O sea, no, si me pongo ahora música en japonés, pues, puede ser que me guste, pero no me va a servir de mucho, obviamente. O sea, si estás enamorado de Ricky Martin, pues, mira, el vínculo es súper más fuerte para alguien que quiera hablar castellano, por ejemplo, ¿no? O yo con Gloria Estefan me gustaba, pero en mis talleres, que al final, pero eso es otro, hostia, podríamos hacer otro vídeo sobre esto. Se nos va a alargar esto. No me falta, ¿sabes? Si eres inteligible, si se puede decir en castellano esa palabra. Sí. Que te entiende. Sí. Pues, y es suficiente, ¿sabes? Porque tu acento es de dónde eres. ¿Sabes? Si tú hablas con otro acento... Sí, por ejemplo, yo empiezo a hablar con acento de Argentina y todo, ¿sabes? Y dices, ¿para qué? ¿Por qué has... No, tienes que cambiar tu acento. ...el idioma, o sea, ese acento de Buenos Aires, si eres de Inglaterra. Lo más normal sería incluso mantener un poco del inglés, pues, tu identidad. Arnold Schwarzenegger habla inglés casi perfectamente, pero él ha mantenido un poco de su acento porque es parte de su identidad. Pero le da parte de encanto. Yo es lo que... O sea, a mí me pasó eso. Cuando ya he llevado unos años en Alemania, parte de mí pensaba, oh, ya debería hablar como una alemana, ¿no? Sí. Y sí que tengo un buen alemán, pero, oye, al final dije, ¿qué más da? O sea, de hecho, mucha gente me decía, me encanta tu acento. Es como muy, no sé, charming. No es alabés, porque ahora no me sale la palabra. Como, sí, como encantador, no sé, como que les gusta. Yo encuentro aquí en España que si tienes algún tipo de acento, gente piensa que no eres muy inteligente. Ah, pero en inglés o en español o en... O en inglés creo que hablo bastante bien. No, 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 me refiero cuando la gente habla mal inglés o... Si hablo español, como ahora, o en catalán, dices, ah, pero ¿por qué no hablas como un nativo? O tenéis mucho acento. ¡Un acento que no puedas con ella! ¿Sabes cosas? Y yo digo, vale. Siempre habrá gente, pero... Yo pienso, no sé, esa es gente que seguramente no ha aprendido nunca un idioma. Porque, no sé, uno sabe que es lo normal tener acento. Es más complicado de lo que piensas. O sea, mi hijo sí que habla perfectamente porque he hablado con él desde que ha nacido. Te esforzaste. El cabrón, ¿eh? ¿Sabes? Así que me he esforzado mucho con él también. Lo que pasa es que al final, ¿sabes? Si no has nacido ahí o no has ido. O sea, hay muchas curiosidades, ¿no? Pero es... A ver, yo creo que... Es lo que piensa la gente. Hay gente que consigue llegar a un nivel nativo después de los 20 años, pero es como algo muy, 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 muy raro. O sea, lo normal es que nunca llegues a ese nivel. Prácticamente ser un unicornio, ¿no? Porque yo he conocido una mujer, incluso en el pueblo de donde... Bueno, donde eres tú casi. Sí. Estaba un día en la puerta y dijo... Hi, is your son at home? Maria said that he could come around. He could play with my son. Is that all right? Sí. Así, ¿no? Y digo, ah, vale, es inglesa. Entonces digo, come on, bla, bla, bla. Y entonces cuando ha salido mi mujer, han empezado. Dices, hola, María, ¿qué tal? Sí, sí, he vengut a ver... Y digo, hostia, es catalana. No, pero me había engañado. Eso no me ha pasado una vez, pero yo creo que era también el vestido de Marx en Spencer. Eso. No, y a mí lo que me ha... Lo que es muy curioso, porque yo en Alemania, o sea, a mí me identifican enseguida de que no soy alemana, aunque hable muy bien el alemán. En cambio, aquí en Suiza, se piensan que soy alemana. ¿Sabes por qué? Bueno, porque ellos han aprendido su idioma y luego el alemán lo han aprendido en la escuela y cada uno tiene un acento diferente. Y no me identifican, me identifican como si fuera un acento alemán de alguna región alemana. Y digo, ah, mira. Es en el segundo nivel. Eso que pongo en el libro también. Curioso. Depende mucho. Curioso, pero con explicación súper fácil. Porque cuando llegas a un punto que sí casi no llegas, depende del origen de la persona. Porque, por ejemplo, si yo voy ahora hablando con alguien de Toledo un día y dices, tía, tienes mucho acento catalán y todo, pero alguien aquí no escucharía la parte del acento catalán, solo escucharía la parte inglesa. ¿Sabes por qué es lo que se destaca? ¿Qué es lo que se destaca? Porque depende de dónde eres. Claro, porque yo el alemán que he aprendido, como es el típico de Alemania, y pues seguro que oyen pues partes que les podrían sonar. Claro, yo no sé, igual intentan como ser amables, pero me dicen, ah, no, tú eres alemana, ¿no? Y yo, no. No, tú dices, no. Nein. What is this? Nein. Pues eso, o sea, realmente mucho output, ¿vale? Y luego, para la pronunciación, como digo, tengo, bueno, yo doy muchos talleres sobre cómo mejorar la forma de, no solo el acento, sino la forma de hablar en público. Sí. Y los hago en los talleres en la Escuela Oficial de Idiomas, en Cataluña. Y tengo el triángulo, ¿vale? Para, es un pirámide, no un triángulo, es un pirámide de el acento para ir subiendo para llegar a un acento perfecto en un idioma. Pero el último, claro, tienes que aprender los fonemas y luego la parte de conectar las palabras y luego entonación, etc. Y luego vas subiendo, al final es la parte que es de identidad. ¿Sabes? O sea, tienes que, para mí, si tienes un role model en un idioma y puedes, yo no sé, asimilar a esa persona. O sea, tú lo ves en la tele y dices, yo soy esa persona. Por eso los actores muchas veces pueden hacer varios acentos, porque tienen esa capacidad de ponerse la piel. Pero si haces esto e incluso imitas a los gestos y las muecas y absolutamente no incluso la forma de vestirte y todo, puedes llegar a ser, es una forma de ser nativo en el idioma. El problema es que yo elegí mal el role model y digo, ¿por qué he elegido a Torrente? Entonces, ese fue el problema principal. En lugar de alguien que presenta las noticias de las nueve. Entonces, el siguiente es organizar y almacenar el idioma, el vocabulario, en unos notebooks, en cuadernos, en las flashcards, las tarjetas esas. Entonces, hemos hablado un poco antes de entrar en el vídeo. Y la verdad es que yo, o sea, no he encontrado dos personas, dos políglotas, súper con éxito, que tengan la misma idea ni el mismo método. No, es que no hay un solo método. No, para mí es súper importante que, bueno, en mi opinión, que tengas un sitio donde, yo qué sé, puedes poner las palabras y luego intentar recordarlas de forma active recall. O sea, tienes que hacer una prueba para recordarlos. Pero eso es la única forma de aprender una palabra. A no ser que lo escuches millones de veces en el notebook. Hay natural y intencionado. Natural es lo que hacemos tú y yo. Yo hago muchísimo y muy poco menos de lo que tendría que hacer con el notebook. Pero yo apunto cosas que me gustan. Intento recordarlas con la traducción en una columna y la palabra original. Lo cubro y digo, ahora veo, ahora ves si lo acuerdas. Sí, como un juego. Es como un juego. Eso está bien. Es la forma de hacerlo. Es la forma. Es la forma. O sea, o bien lo haces con una lista de palabras o haces con flashcards. Sí. Bueno, yo es lo que te decía. Yo soy un poco radical y yo no hago nada de esto porque no me interesa y no me gusta. Siento, sí, o sea, no me interesa. O sea, no me gustan esas listas de palabras. Es una palabra nueva que lo tiraste del almacenamiento de tu cerebro y ya está. Nada más. Exacto. También por eso seguramente tengo un vocabulario menos amplio. O sea, eso viene seguro. O sea, es lo que te decía antes. Yo veo cómo aprende Luca Lampariello con textos. Con textos, se apunta a las palabras. Como muy metódico y me parece desde mi punto de vista muy interesante que a él le guste eso porque a mí eso no me gusta. Entonces, en ese sentido, él llega a niveles más altos. Así que seguro que eso es como, es una buena técnica y seguro muy eficaz. Pero yo siempre priorizo lo que a mí me interese y yo, pues, me baso solo prácticamente en input. Por ejemplo, bueno, ahora... Otra estrategia son técnicas mnemotécnicas. O sea, mnemotécnicas, que es una técnica. Las formas de, digamos, acelerar el aprendizaje con truquillos, ¿no? Como, por ejemplo, asociación de palabras. Por ejemplo, yo digo, si alguien, pues hay un hispanohablante, quiere aprender la palabra para mezquita en inglés, que es... Ay, no me acuerdo. Por ejemplo, eso, en eso soy muy mala. ¿Cómo es mezquita en inglés? ¿Con eso hablas hablando conmigo antes? O sea, hablabas el inglés súper... Sí, es que yo, o sea, mira, es muy curioso porque yo estoy de traducción, pero cuando la gente me dice... Con acento reconocible americano, ¿sabes? Sí, cuando la gente me dice, dime cómo se dice esta palabra. Sí, sí. Cuando la gente me dice, dime cómo se dice esta palabra, en eso soy malísima. ¡Ah, pánico! A ver, eso es como lo... No. Vale, entonces, para aprender... We can speak English, but I cannot translate anything. ¿Vale? O sea, eso es como... Sí, nothing. No, no. Además, me pasa que me viene la palabra en alemán. Cuando me dices, traduce esto. Pues mezquita es Moshe en alemán, pero... Vale, por eso es muy parecido. Pero es Moshe. ¡Ah, es Moshe! Mira, ves. Claro, lo sabías. Eso es en tu boca, la verdad. O sea, pasivo. Cuando me dices, traduce, traduzco en alemán. Entonces, para aprenderlo, por ejemplo, puedes asociar dos palabras. Entonces, yo digo, imagina una mosca en una mezquita. Por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, si la has visitado. Ah, pues... Lo imaginas. O sea, con toda la visualización. ¡Ah! Tema todo raro, ¿sabes? Ah, y te puedes acordar a Moshe. Entonces, dices... Entonces, ves una mosca en una mezquita. Moshe. Y a lo asocias. Es una forma. Tengo varias cosas de este tipo. Y muchas cosas en inglés. Y castellos son súper parecidos, ¿no? De cosas, por ejemplo, Ion, Motivation, Motivación, Indignation, Indignation, ¿sabes? O sea, Profesión, Profession. Es increíble. Es un montón de cosas. Son hacks, con jaques, digamos, que puedes utilizar. Exacto. Por ejemplo, en alemán tenemos el problema de los artículos, ¿no? Que hay tres artículos. También hay el neutro. Entonces, pero bueno, tienes eso. Palabras que terminan como serialación. Bueno, tienes... De hecho, en alemán está también motivación, dimotivación. Son siempre femenino, como en español, ¿no? Por ejemplo, tienes las típicas palabras que terminan en UNG, que son siempre femeninas, ¿no? Entonces, esos son como hacks que te ayudan. O sea, ¿por qué no usarlos si ahí están, no? Es absurdo. Es la idea, es la idea. Es la estrategia cuatro. La última parte es sobre la actitud que tenemos. Yo creo que es incluso más importante. Es la más importante. La estrategia cinco es la motivación. Cómo motivarte a hacerlo. Primero de todo, claro, es más fácil si es tu pasión. Si no lo es, tienes que aprenderlo. Pero yo creo que cuanto más nivel tiene, pues más motivación tienes también. Exacto. Yo creo que es una de las cosas. Si puedes ver un progreso y eliges cosas interesantes, útiles, relevantes, que te da un engagement en lo que lees o escuchas, como la música, como dices tú, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Un libro de estos horribles, ¿sabes? Yo creo que hay varias maneras de motivarse. Porque a mí lo que me pasó, que cuando llegué aquí, pues tenía que estudiar el suizo-alemán, pero yo en realidad quería estudiar sueco. Porque al sueco le he cogido como mucho cariño. Y entonces, bueno, le puedes, pues, ponerte... O sea, yo siempre digo, si tienes hábitos no necesitas motivación, porque se automatiza. Tampoco necesitas motivación para, no sé, para lavarte los dientes. Tampoco necesitas motivación para empezar, ¿sabes? Sí, también, claro. O sea, tienes como que ponerte eso, pues, los hábitos o tener una rutina, ¿no? Pero el tema, a mí lo que me ayudó una vez, quería recuperar mi francés, que sí, lo he hecho varias veces en mi vida, porque el francés no sé por qué es como el que dejó más de lado, ¿no? Y digo, uy, yo llevo unos años sin trabajar lo francés, tal. Y dije, pues, me apunto a un examen. Me apunté al examen B2, por aquel entonces. Y dije, tengo seis meses para aprenderlo y para sacarme el examen. Y eso tienes como un objetivo. Y ya, aunque dices, no tengo ganas, digo, ah, pero el examen, ¿no? A mí eso me ayudó. ¿Lo hiciste al final o no? Sí, sí, lo hice y fue muy curioso porque me saqué el nivel, pero fue un poco vergonzoso porque, o sea, si te preparas un examen, puedes hacerlo y hacerlo bien. Pero me di cuenta de que no podía tener como una conversación normal en francés y dije, bueno, ha sido el primer paso. El hecho de sacarme el examen, de practicar, pero no he trabajado lo suficiente con el habla porque lo he hecho todo demasiado pasivo. Así que me busqué un tándem a partir de entonces. Y luego, gracias a eso, luego cuando en mi trabajo me propusieron, dijeron, hey, ¿quieres trabajar en francés? Y dije, vale. Y fue gracias a eso. Sí, sí, es lo que decía. Cuando yo tenía que vender cursos en esa, me puse a hacer catalán. No era obligatorio, pero digo, lo voy a hacer. O sea, es la forma de aprender un idioma. O sea, porque estrategia 6 son hábitos y objetivos. O sea, que van un poco conjuntos. Sí. Lo que decías tú. Claro. Una de esas cosas es poner en examen, poner algo concreto, pero no demasiado grande. ¿Sabes qué? Voy a aprender un idioma. No. Voy a aprender, yo qué sé. Claro, algo pequeño. Hacer este libro, ese podcast. Y al final, enfocándote en el sistema, llegarás al objetivo tú misma o tú mismo. Claro. Y yo, por ejemplo, ahora lo que para mí es importante, que tengo un trabajo multilingüe. Entonces, yo en mi trabajo uso todos los días alemán, inglés, francés y español. Entonces, como que, bueno, el español obviamente tampoco necesitaría practicarlo. Pero eso ya como que ya lo tienes integrado en tu día a día. O sea, eso ya nadie te lo quita porque pues te llaman a alguien. Es la forma perfecta para mantener la inmersión en el idioma. Es irse fuera, que es otra de las estrategias. Sí. Pero lo de irse fuera, mire, yo por eso llamé a mi canal Couch Polyglot, porque hoy en día ya desde tu sofá puedes hacerlo todo. O sea, yo por ejemplo ahora teletrabajando, eso pues llamo a alguien en francés, luego no sé quién en alemán, luego no sé qué tengo que escribirle en inglés. Entonces, como que esa excusa ya no vale, ¿no? De, ah, yo no puedo pagarme unas vacaciones no sé dónde. Ya, pues págate unas vacaciones desde tu sofá o con cualquier plataforma o, ¿no? Exacto, pero si no tienes esa opción, yo tengo bastante espacio, ¿no? Porque nunca he estudiado castellano o catalán. Lo único que hago es que, por ejemplo, si se me sale una palabra en castellano que no conozco en castellano. La buscas. O en inglés, digo, ostia, entonces hago cosas un poco diarios así por curiosidad, ¿no? Sí, claro, por curiosidad. Que no sea el único. Pero, en francés y todo, pues necesito hacer cosas todos los días cuando vivo en Francia. Y hago esto en el podcast todos los días. Y lo que hablamos de habit stacking, ¿no? Que lo haces, los hábitos son importantes, como decías, ¿no? O sea, yo 10 minutos, pues yo intento media hora todos los días en francés. Y utilizando un poco tu método, yo siempre digo, deja apuntarlo todo. Y he hecho, lo hago un poco, pues casi todo input, pasivo, y voy, ostia. Es que estaba practicando nuestra conversación en francés, por si acaso. Ah, oui, on peut la faire en français, pourquoi pas. Oui, mais c'est trop tard, maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Dos años, una hora todos los días. Se nota, se nota. Se me nota, o sea, le digo, yo no sé, quizá un pero... Y te puedes motivar también, si dices, mira, el verano que viene, o este verano me voy de vacaciones a Francia. Exacto, sí. Es como muy bonito, porque, ah, voy a ir a, no sé, chorradas como, voy a tomar un café. Que normal, yo no tomo un café, digo, ah, voy a tomar un café, voy a pedir un francés. Yo estoy viendo a Francia, pero, o sea, la gente, es complicado hablar con ellos, ¿no? Pero, bueno, de todas formas, la última es resiliencia, perseverancia y creencia, que para mí es lo más importante. Viene del libro, adaptado un poco Grit, que recomiendo. Ah, qué chulo. Eso quiere decir, básicamente, que no es el talento que te hace llegar al objetivo, es todo el resto. O sea, es perseverancia, es tus hábitos, esfuerzo, creencia en que vas a llegar, es fracasar para llegar al éxito, ¿no? Por eso, ahora, hago malabares, porque es una forma buenísima de saber que cuando haces malabares, o sea, necesitas mil veces para que se te salgan otro tipo de patrón. Es lo mismo, tienes que aceptar que vas a hacer un millón o miles de errores para llegar al final del objetivo. No es un talento, es esfuerzo. Es importante no tomarse a uno mismo demasiado en serio, ¿no? Porque creo que mucha gente tiene, bueno, eso también, pero a veces es un problema un poco de ego, ¿no? De, ah, ostras, como tengo mal acento, no hablo. Y como no hablas, no mejoras. Entonces, es como que, no, hay que romper eso. O sea, obviamente que no hablas bien si nunca lo has hablado. Es como, es lógico. O sea, es como, vale, nunca he hablado, por ejemplo, me lo dicen amigas de, ay, Laura. Es que a veces, a mí, yo pienso que se pierde en un mundo entero el hecho de no hablar inglés. Porque a veces me pasa que digo, ay, qué chulo este podcast, se lo enviaré a tal amiga y digo, ay, no, que no habla inglés, ¿sabes? Como que para mí ya es como, pero no en plan crítica, sino de qué pena, porque se lo podría pasar y seguro que le parecería súper interesante, ¿sabes? Como que te pierdes algo, pero el hecho de, bueno, ellas ya dicen, bueno, en el cole no me iba bien, no se me da bien. Y luego cuando, yo qué sé, están de vacaciones, lo hablan, les da vergüenza. Y es como, bueno, pero es un pez que se muerde la cola, porque claro, si ya, ya lo tienes como, ah, no, no se, uno, no se me da bien, ya nunca lo voy a hacer. Cuando lo intento, que es muy, en raras ocasiones, porque me da vergüenza, pues obviamente no lo hago bien. Es que es obvio. Y luego como que eso me confirma que no se me da bien. Pero es como si, no sé, es como si le dices a un niño, ponte a nadar. Y no sabe nadar. Obvio que no sabe nadar. Y le dices, ostras, pues no nades porque no sabes, no vayas a ponerte a nadar porque no sabes. No, le dices, bueno, pues primero con la ayuda, luego no sé qué, luego, y, ah, mira, ya lo haces mejor. Pero obviamente que no vas a, ¿sabes? La gente quiere, lo quiere todo y lo quiere ya. Y no, pues tienes que pasar por el proceso de hablar fatal. No, ahora sí, exacto. Mejorando. El camino al éxito es a través del fracaso, básicamente. Exacto. Tienes que aceptarlo. De los errores, sí. Sí, sí, los errores. O sea, tienes que ser súper paciente y tener esa perseverancia y resiliencia para llegar a hablar. Y bueno. El resto no vale la pena, porque si no, o sea, lo dejas. Si no lo tienes, lo dejas. Exacto, eso es muy importante. Y con los hábitos ayuda mucho a llegar. Entonces, son, entonces tú, o sea, estrategias, la única realmente que no haces es organizar o apuntar el vocabulario, que es interesante porque yo, o sea, yo lo recomiendo sí o sí, pero si no lo haces y así estás, bueno, contenta con los progresos y tal, se puede hacer o aprender un idioma sin apuntar demasiadas cosas. Entonces, es buena noticia, pero yo creo que el otro también, tienes la motivación, te has propuesto, por ejemplo, hace 10 minutos todos los días, que es hábitos y objetivos, te has estrategias 6, y creo, que yo creo que tienes la creencia que tú puedes hablar mi idioma. Exacto. Es perseverancia y aceptas los errores. O sea, básicamente, todas las estrategias lo haces, sobre todo el input, exposición, es mucho, mucha exposición. Sí. Y luego, sobre todo, a la hora. Y perdona por el rollo. No, 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 es que, hombre, enrollarse como una persiana a veces tiene sus ventajas, ¿sabes? Sí. Sobre todo cuando, si lo haces en otro idioma, o sea, no sé si ya tenés más. Eso ya, perfecto, ya lo tienes todo. Entonces, lo que, muchas gracias por, bueno, por aceptar la invitación de venir al canal hoy. Lo que haré en cada parte de este vídeo, pondré también un enlace a tu canal, ¿vale? Donde te pueden encontrar. Genial. Es súper interesante. Si te gustan los sitios en general y quieres saber mucho más del mundo del políglota, pues, al canal de Laura es que me encanta. Genial. Os gustará también. Muchas gracias. Vale, Simón. Pues, estamos en contacto. Vale, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.